Y ellos van a hacer guerra de TikTok con los padres de hijas. El duelo de TikTok. Cabe decir que ellas... A ver. Señora, sí, señora, impresionante. Ahí están los padres. Miren cómo se ponen en posiciones. Ahí está Camilita con Cristian Domínguez. Y ahí está Tomate con Al. Empieza el duelo. Cristian y Camila. Ellos empiezan en... Yo rato. Tres, dos, uno, juntos. Cristian y Camila. Tres, dos, uno, una. Yo destruyo el TikTok. Yo rato. Cristian y Camila. Vamos, Cristian. Se acabó la cuarentena. Sí, Dios. Caera, tú no. Tu, tu, Camila. Se acabó. Señoras y señores, empieza el duelo. Ahí está Cristian y Domínguez con su Camilita. Ahí está. Vamos, Cristian. Vetele un coach ahí. Que pierda los nervios. Ahí está Camilita. Ahí están haciendo. Impresionante, señores y señores. Se acabó. Vamos, Camila. Eso, eso. Ay, 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 ay. Vamos. Ahora las cámaras se direccionan a Tomate, Barraza y Gaela. Hacen TikTok en tres, dos, uno. Ahora. Se acabó la cuarentena. Impresionante. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó. Se acabó. Ellas son sus hijas, ellos son sus padres. Y ahora son cómplices. Impresionante. Randy, Kiko el Crazy. Se acabó. La cuarentena. La cuarentena. La cuarentena. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Ay. Qué lindo. Se acabó. La cuarentena. Esto. Brunela, te voy a preguntar, por favor. ¿Quién gana este primer punto? Estabas muy atentas. Las dos lo hicieron súper bien, las dos, porque los papás para nada. Para nada. Pero el primer punto es para... Pero para mí el primer punto se lo lleva Gaela Barraza. Atención, Gaby, Tomate, primer punto. Siguiente canción, Tomatito, por favor, con Gaelita. Empiezan y rompenla. Tres, dos, uno, vamos. Pastor. Eso, vamos a tomar esto. Ah, no. Tomate no sabe lo que está haciendo. Pero él, como buen padre, sigue a su pequeña Gaela. Porque Gaela sí está en las redes. Gaela Barraza y el otro, ¿quién es? No, ella es la conocida. Vamos, Tomate. Quería ser padre, ¿no? Ahí está. Ah, no. Gaela se rompe el show. Muy bien, señores. ¿Cómo ves? Votación. No, no, no se deja. Camila, no se deja. Vamos, chicos. Vamos, Camila. Vamos, hija. Vamos, hija. Tres, dos, uno, vamos. Vamos. Eso. ¡Ah, no! Vamos. ¡Ah, no! ¡Qué lindas son las niñas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Grecia! porque realmente yo siempre he tratado de hacer ese TikTok y nunca me ha salido. ¿Tu voto es para quién ahora? Mi voto va para... Dilo ahora, Brunel. Tres, dos, uno. ¡Camila! ¡Camila Comisca! ¡Esa! Música de tensión, señor director. Porque se viene la última canción, la que va a definir quién se lleva a este punto, señores, y será ganador absoluto de esta prueba. Empezan Cristian y Camila adelante. Cristian y Camila adelante. Vamos, chicos, este es el último punto. Tres, dos, uno, ahora. ¡Victo! ¡Tierra de papás! ¡Ah, no! El baile que está de moda, sí. El rico rico. ¡Chindanana, señoras y señores! ¡Impresionante! No todo es gusano, Cristian Domínguez. ¡Asexualízate! ¡Ah, no! Ahí está Camila, Domínguez. ¡Qué bonito lo hace! ¡Impresionante! Tienen talento. ¡Hijas de famosos! ¡Tierra de papás! ¡Oh! ¡Ah, fue cortito! Perdón, perdón. A ver, haz un rico rico solo. Haz un rico rico solo. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, Cristian! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Esto de acá es de viejo ya! ¡Ya fue, Cristian! ¡Es rico rico! ¡Avergüenzas a ti, hija! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Mira su hija! ¡Así Tomate ya no quiere bailar! ¡Mira cómo está! ¡Ves, mírala, mírala! ¡Le está enseñando! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ay, rico rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡No, no, no! 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 ¡Llegó tu momento, Tomate Barrasa! ¡Llegó tu momento, Tomate Barrasa! ¡Posición, Tomate Barrasa! ¡Llegó tu momento en 3, 2, 1, ahora! ¡Señoras, sí, señores, sí! ¡Vamos a ver si Tomate está actualizado! ¡Sí! ¡Mira, dentro de él sale un bailecito que le sale de lo más profundo de su ser! ¡Y ahora está! ¡Era muy actualizada! ¡Qué linda, eh! ¡Impresionante! Tomate Barrasa como un empatecide a su hija. Hace cualquier piruita para complacerla. ¡Sí! ¡Mierda de papás! ¡Muy bien, señores! ¡Oh, es igualito!